El libro del Génesis Bienvenidos todos a esta segunda clase sobre el libro del Génesis. Decíamos en la clase anterior que es una responsabilidad para mí dar una clase sobre el Génesis. Es un libro difícil, digamos, es de los difíciles del Antiguo Testamento, pero es uno de los que más me gusta, especialmente por las primeras palabras. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Está hablando acerca de todo lo que nosotros creemos, toda nuestra fe, todo puesto en un solo renglón. En el principio no había nada, solo Dios. Está hablando de nuestro Dios eterno y creó el cielo y la tierra. Todo lo que conocemos, todo lo que existe, lo creó Dios. Entonces, es un libro que de alguna manera empieza como les gusta escribir a los gringos, ¿verdad? Primero van al punto central, primero van a la médula y después hacen todo el desarrollo. Aquí Moisés, que definitivamente no era gringuito, pero escribió porque Dios le dictó lo más importante al principio. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Por eso es un libro muy interesante. Pero además de eso, narra la creación completa. Narra, y lo vamos a ir viendo paso por paso, ¿no? Narra de alguna manera, con lujo de detalles, la degeneración de un hombre, estoy hablando en general, hombre, mujer, raza, seres humanos, que como fueron creados por Dios, con la posibilidad de decidir, decidieron lo equivocado, pero exageradamente lo equivocado. Hasta que llegó un punto que dice la Biblia que Dios se arrepiente de haber creado al hombre y a la mujer. Y destruye prácticamente toda su creación, pero decide darle una segunda oportunidad. Y allí vamos a estudiar la historia de Noé y la historia de su familia, y la historia de la nueva oportunidad que tuvo la creación completa. De allí, otra vez, surgieron dos hijos de Noé. Uno decidió ir por el camino del Dios de su padre y otro decidió seguir su propio camino. Y ahí vamos a ver cómo, hasta el día de hoy, se pueden ver los resultados de esas decisiones que tomaron los hijos de Noé cuando bajaron del barco, cuando bajaron del arca, cuando bajaron de esa gigantesca caja de madera que flotaba libre, sin timón ni vela, por el océano y por toda la tierra inundada. Vamos a estudiarlo, eso es fascinante. Luego, a partir de allí, del hijo de Noé, que decide por el Dios de su padre, como tal vez diez generaciones después, no era el tema de hoy, por eso no lo tengo bien en mente, pero creo que diez generaciones después aparece Abraham. Aparece Abraham al que Dios llama y le dice, tu recontra tatarabuelo, dice, decidió por mí y yo dije que iba a bendecir a su descendencia, le dice Dios a Abraham. Y le dice, y tú eres la descendencia de ese hijo de Noé que cuando bajó del arca decidió seguir al Dios de su padre, al único Dios verdadero. Dice, por eso ahora te hago un desafío. Y le dijo, quiero que salgas de la tierra donde vives y vayas a una tierra que yo le prometí a tu recontra tatarabuelo que se la daría a sus descendientes. Y Abraham acepta el desafío. Todo esto es génesis, por eso es tan interesante. Acepta el desafío, cuando acepta el desafío, entonces ahí viene la gran promesa que nos llega hasta el día de hoy a nosotros. Cuando Dios le dice a Abraham, porque aceptaste el desafío de salir de tu tierra donde estabas muy cómodo e ir a la tierra que yo le había prometido a tus antepasados, dice, porque aceptaste el desafío yo te voy a multiplicar. Dice, te voy a multiplicar y tu descendencia va a ser tan grande, dice, que no la vas a poder contar y va a estar ocupando toda la tierra. Incluso Abraham, como ustedes saben, no podía tener hijos, porque su esposa Sara no podía tener hijos. Y entonces Abraham fue contado por justo por su fe. Porque dice la Biblia que a pesar de que no podían tener hijos, él creyó que su descendencia iba a ser grande, incontable como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Por supuesto, Sara quedó embarazada de Isaac y ahí viene toda la familia. Después de Isaac, nació, a ver, a ver, ¿alguien me ayuda? Jacob, Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob. Lo llamó Israel. Israel, ¿cuántos hijos tuvo? Doce. Los hijos de Israel. La tribu de Israel, los doce hijos de Israel, es hasta el día de hoy la nación de Israel. Así que entonces, con el Génesis, nosotros vamos a llegar hasta que, de alguna manera, ellos caen en Egipto con una historia muy interesante. Les estoy haciendo una introducción para animarlos a que vengan en la próxima clase. Ellos, el pueblo de Israel, resulta que en esas épocas, el hambre marcaba los movimientos de las naciones, de los pueblos. Las migraciones de gente eran dirigidas por el hambre. Bueno, hoy también, en ciertas partes del mundo, el hambre hace que los pueblos completos comiencen a moverse y cambiarse de lugar. El pueblo de Israel, en aquel entonces, ya era un pueblo grande, por ahora era una familia grande, tipo familia italiana, los doce hijos con sus hijos y sus esposas y las esposas de sus... y sus empleados y sus animales y todas las familias juntas. Pero era un grupo importante, muy importante. Todo el problemita que los hermanos tienen celo de... no el menor, porque el menor de todos era Benjamín, el anterior que era José. Entonces tienen celos, hay una lucha interna, terminan al final entregando a José a un grupo de mercaderes que lo venden como esclavo en Egipto. Y por allí se va la vida de José, y la vamos a estudiar también, y por este lado sigue la vida de todo el pueblo de Israel, sufriendo por el hambre, hasta que finalmente, finalmente, tienen que ir a buscar comida a Egipto, donde se encuentran a José, que después de muchos años había prosperado, desde esclavo hasta gobernador. Y vamos a ver toda esa línea de José, que es bien, bien, pero muy bien, muy interesante, cómo Dios lo levanta de esclavo a gobernador, o sea, de lo... digamos, de lo menos que podía ser en la cárcel, en la última cueva oscura de todo Egipto, hasta la posición más alta que podía tener como extranjero, porque él no era egipcio, no podía ser el faraón, pero podía ser el gobernador que le seguía en poder a faraón. O sea, que lo saca de lo más bajo y lo pone en lo más alto de donde podía subir. Así que ahí tenemos una historia fabulosa. Llegan los hermanos de José, se encuentran con un gobernador que los atiende, sin saber que era su propio hermano, que hacía años habían entregado a un grupo de mercaderes, la reconciliación entre los hermanos, el pueblo de Israel entra en Egipto. Ahí quedamos con Génesis. El pueblo de Israel la pasa muy bien, porque el gobernador era uno de ellos. Entonces se sienten bien, pero empiezan a pasar los años, se acostumbran a la vida buena, se quedan dentro de Egipto, muere José, muere el faraón, muere el padre del faraón, el hijo del faraón, pasan dos, tres, cuatro generaciones y ellos comienzan, sin darse cuenta, a ser esclavizados de alguna manera. Porque eran algo así como, ¿cómo les diría? Eran como un grupo de inmigrantes indocumentados que vivían dentro de Egipto. Eran hebreos. Egipcios hablaban otro idioma y comenzaron, me imagino, como sucede siempre, a trabajar en los lugares donde ningún egipcio quería trabajar y de alguna manera comenzaron a esclavizarse solos hasta que finalmente los egipcios ubicaron a todo el pueblo de Israel en un área específica, en la fabricación de ladrillos. para lo que conocemos de los egipcios, las grandes ciudades y las pirámides, imagínense, la cantidad de ladrillos que había que fabricar. Así que el pueblo de Israel, los hebreos, en ese entonces, porque hablaban el idioma hebreo, fabricaban ladrillos. Ya ahí, ya salimos del Génesis, pero ahí aparece Moisés y ahí aparecen las diez plagas y salen los... y vamos a seguir después con Épsodo. Pero hasta aquí vamos a hablar de... hacemos esta pequeña... no introducción, sino diría yo una especie de recorrido rápido de todo el Génesis, lo que vamos a ir estudiando en cada clase. Nos va a llevar muchas clases. Es una historia muy interesante. En el Génesis se encuentran historias que nosotros, los que quizás tenemos años en la Iglesia y en el Evangelio, las conocemos, pero a veces no sabemos dónde están en la Biblia. Y decimos, ah, sí, es la historia de tal o de cual, pero ¿a dónde está? Está en el Génesis. Hay muchísimas historias que nosotros conocemos del Antiguo Testamento que no sabemos dónde están, están en el Génesis. Y ya van a ver qué interesantes que son. Habíamos hablado en la clase pasada y ahora sí entramos rápidamente a esta clase. Habíamos hablado en la clase pasada que el Génesis muy probablemente era la primer parte de un libro grande que tenía cinco, cinco partes. Todo el Pentateuco, o sea, todos los primeros cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, posiblemente no sean cinco, sino uno solo, originalmente. Y cuando se tradujo la Biblia, la Biblia en los idiomas originales, escrita por Moisés, se tradujo al griego para que lo pudieran entender los judíos que vivían en Alejandría, que estaban fuera, digamos, del pueblo de Israel. Entonces tradujeron setenta y pico sabios, setenta y dos sabios del pueblo de Israel, elegidos, seis de cada tribu, tradujeron los escritos de Moisés al griego. Esa primera traducción se llamó Septuaginta, la Biblia de los setenta. Ellos separaron el libro de Moisés en cinco partes. La primera, el Génesis. Muy probablemente lo separaron en cinco partes, como decíamos en la clase pasada, porque eran demasiado grandes los rollos y no tenían dónde ponerlos. Porque la palabra en griego pentateuco significa cinco cajas. El libro de Moisés ocupaba cinco cajas. Entonces lo separaron en cinco cajas. Y luego nos llegó a nosotros que la primer caja contenía el Génesis hasta la muerte de José. Podría haber seguido el Génesis, podría haber seguido hasta Moisés, no, no. Pero el éxodo comienza con Moisés, etc. Simplemente es muy posible que hayan separado el primer escrito de Moisés en cinco partes porque no les entraba en una sola. Simplemente. No les entraban los papiros en una sola caja. Los separaron en cinco y de ahí la palabra pentateuco cinco teucocajas. Pentateuco, cinco cajas. Así que ahí tenemos la primera aparición del Génesis. Ahora, ayer hablábamos de, digo, la clase pasada hablábamos de otras cosas. Hoy vamos a hablar, vamos a empezar con la autoría del pentateuco. Todos estamos dando por hecho que lo escribió Moisés. De hecho, no hay un solo versículo en la Biblia que diga que el pentateuco fue escrito por Moisés. Pero, Éxodo 17.14 dice, después de la victoria el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Aquí empezamos a tener algunas pruebas no directas, indirectas, pero muy sólidas de que sí fue Moisés el que escribió el pentateuco. Números 32.2 dice, por orden del Señor Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Por supuesto, está hablando de otra cosa, de otro punto. Pero, de cualquier manera, estamos hablando del pentateuco porque Números y Éxodo son parte del pentateuco. También tenemos otro libro de Euteronomio 31.24 y 26. Dice, cuando Moisés terminó de escribir todo el conjunto de instrucciones en un libro, fíjense esto, les dio la siguiente orden a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Tomen este libro de instrucción y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios para que quede allí. Entonces, tenemos, hay muchísimos pasajes más, por supuesto, no los vamos a leer todos, pero hay muchos pasajes donde, no en forma directa, pero sí en forma indirecta, dicen que Moisés fue el autor de los cinco primeros libros de la Biblia, de nuestra Biblia. O sea, el pentateuco, los libros de Moisés, la ley, etcétera. Luego, acá tenemos un detallecito, vamos a entrar, todavía no entramos al Génesis, vamos a leer, por supuesto, desde Génesis 1, 1 en adelante, pero todavía no entramos a eso porque le estamos dando como, como plataforma al tema, ¿no? La inspiración. Según los judíos, los eruditos y estudiosos judíos, dicen que hay tres posibilidades de inspiración, o sea, tres momentos o tres tiempos posibles en los que Moisés escribió el libro, el Pentateuco, los cinco primeros libros. El primero que ellos dicen es que fue revelado por Dios en el monte Sinaí alrededor del año 1280 a.C., palabra por palabra. Esto, creo que lo decíamos la clase pasada, es una de las mejores cosas que nos ha pasado a todos nosotros, que ellos, los judíos, creen que no fue una especie de historia que Dios le contó al oído a Moisés y que Moisés recordó luego en su carpa a la noche con una vela y comenzó a escribir el Señor en el monte me dijo. No, no fue así. Los judíos creen que Dios le dijo Moisés, sentate y escribí. Bueno, como saben, no usó la expresión sentate porque esa es, pero y fue palabra por palabra. O sea, le dictó, no es que le contó algo que Moisés interpretó, sino que Dios le dictó. Por eso, y por eso les decía que esto es algo muy importante para nosotros, es que los judíos consideraban que cada palabra escrita por Moisés era un código que Dios le había dado y que ellos no podían cambiar pero no le podían agregar ni un puntito a la I ni quitárselo porque eso era una maldición sobre ellos. Entonces, cada vez que ellos copiaban los escritos de Moisés tenían una serie de controles que un solo punto, supongamos que había un escriba que tenía la orden de copiar el libro del éxodo, el libro del éxodo es larguito y tiene números y tiene historias situaciones cuando comenzaban la serie de revisiones de esa de esa no era una traducción era una copia de esa copia si había un solo punto una coma o una letra mal puesta más separadita de la otra todo el libro escrito se tiraba no es que se arreglaba esa coma ese punto ese errorcito como haríamos ahora borramos y volvemos a escribir no se desechaba todo el libro porque no se podía jugar con la palabra de Dios entonces eso a nosotros nos asegura que lo que tenemos hoy en día es verídico 100% porque se jugaba en la vida o sea no era una cuestión de bueno lo copio etcétera era algo muy pero muy muy profundo les diría yo que era más perfecto que una fotocopia bueno entonces este concepto palabra por palabra lo vamos a tener en mente porque nos ayuda también mucho cuando pensamos en que fue escrito inspirado por el Espíritu Santo para ser leído inspirado por el Espíritu Santo por eso hay gente que no es creyente que no tiene a Cristo en su corazón que lee el Antiguo Testamento y salta pero mal dice pero esto es despreciable pero mira lo que sucedía pero como mataban a la gente pero estas cosas porque no hay un espíritu que se lo hace entender y el Nuevo Testamento igual hay gente que lee la Biblia como si fuera un libro de historia y no entiende nada o entiende solo lo que está escrito pero la misma la misma Biblia dice que la ley mata es el espíritu que está en la ley el que da vida entonces esto es muy importante lo que creían los judíos nosotros los creemos cada palabra fue inspirada por Dios pero no es una palabra es un código es un código que el Espíritu Santo desarma para nosotros no es una palabra entonces eso es muy importante por eso no puede ser leída sin la asistencia del Espíritu Santo hasta el día de hoy nosotros creemos y vivimos de esa manera y por eso la Biblia está viva por eso la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad y más leído en la historia de la humanidad porque está vivo si no imagínense algo que fue escrito pero miles y miles de años atrás simplemente ahora estaría no podría ayudarnos en la vida de todos los días sin embargo nos ayuda a nosotros aquí les ayuda a los polacos en Polonia les ayuda a los rusos en Rusia les ayuda a los salvadoreños en El Salvador en distintas culturas totalmente distintas y en distintas épocas y tiempos totalmente distintos porque no son palabras son códigos que el Espíritu Santo descifra para nosotros eso lo creían los judíos y por eso la Biblia ha llegado hasta hoy con la veracidad que tiene es códigos que el Espíritu Santo descifra para nosotros entonces ahora ellos decían que otra de las opciones es que todo este Pentateuco le fue revelado a Moisés durante toda su vida esto posiblemente es muy flojito porque Moisés sus primeros 40 años vivió en Palacio del Faraón y su mente estaba en otro lado y aparentemente Dios no estaba dictándole nada los segundos 40 años tuvo que huir al desierto porque mató a un egipcio se casó con la hija de Yetro 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 ¿quién era? Yetro era un sacerdote de Madian Madian era un aria Yetro no era sacerdote judío ni sacerdote egipcio Yetro Yetro era un sacerdote de una religión extraña que había en el medio del desierto de Madian o sea que Moisés a los 50 años se casa con la hija de un sacerdote de una religión extraña o sea que ¡eh! y se va a cuidar las ovejas de su suegro es evidente que en esa época Dios no le estaba dictando nada Dios lo llama cuando Abraham tiene 80 años la zarza ahí en el monte Sinaí precisamente Dios lo llama a Moisés en el monte Sinaí esa zarza que ardía ese montón de paja que no se apagaba eso era en el monte Sinaí él estaba cuidando las ovejas de su suegro en la ladera del monte Sinaí muchos años después él vuelve al mismo lugar con el pueblo de Israel y allí donde le entrega las tablas de la ley en el mismo lugar donde lo llamó ya lo vamos a estudiar en las clases que siguen pero es bien interesante realmente es bien interesante entonces Dios lo llama cuando él tiene 80 años y él muere más o menos a los 120 años así que tenemos sus primeros 40 años en palacio del faraón es posible que Dios no le haya dictado nada su segundo 40 años en el desierto casado con la hija de un sacerdote de una religión extraña y cuidando ovejas es posible que Dios no le haya dictado nada y sus terceros 40 años la tercera parte de su vida allí sí cuando Dios lo llama y cuando él comienza a guiar el pueblo de Israel por el desierto 40 años más hasta que muere es posible que allí Dios le haya dictado este los cinco primeros el Pentateuco digamos el libro de la ley el principio Génesis y los otros cuatro libros que le siguen así que que es la tercera en realidad fue revelado por Dios a Moisés y escrito en su travesía por el desierto o sea 40 años y continuado por Josué de cualquier manera también alguna vez lo dijimos con otros en otros libros de la Biblia que hemos estudiado que Moisés lo haya escrito no quiere decir que haya sido el único que lo escribió aunque en el caso de Moisés es posible es posible que no tuviera un equipo de escritores junto con él como otros como Samuel que sabemos que Samuel escribió el primer libro de Samuel y ya el segundo lo escribió otro aunque se sigue llamando Samuel o sea porque había un equipo de escritores junto con Samuel pero aquí es posible que no que haya sido solamente Moisés de cualquier manera está bien probado a través de toda la Biblia que Dios le habló a Moisés a partir de que lo llamó y hasta que se murió y le fue dictando el Pentateuco en los cinco primeros libros de la Biblia acá lo tenemos en una placa es posible que la opción 3 se acerque más a la verdad ya que en Deuteronomio 34 5 al 8 se relata la muerte de Moisés y muchos sucesos relatados en el Pentateuco son posteriores a la muerte del Patriarca así que Moisés siervo del Señor murió allí en la tierra de Moab tal como el Señor había dicho como decíamos es posible que Josué Josué haya sido su mano que fue definitivamente su mano derecha en lo militar en lo militar porque Moisés armó toda una estructura que ya la vamos a ver cuando llegue el momento y Josué era su mano derecha en el aspecto militar pero es posible que Josué haya continuado con la escritura porque comenzó después el primer libro de Josué y Josué siguió escribiendo o sea que posiblemente terminó el Pentateuco y siguió escribiendo entonces apenas vamos a entrar ahora al libro del Génesis apenas vamos a entrar no vayan a pensar que esto va a ser fácil Dios creó los cielos y la tierra rápidamente pero nosotros no vamos a poder estudiar la historia de todo rápidamente vamos a ir lento hay 15 temas tratados en el libro del Génesis ya vimos algo recién cuando hacíamos una introducción los vamos a ver rápidamente y con esto terminamos la clase de hoy creación del universo y la tierra son los capítulos del 1 al 2 3 miren lo que podemos hacer es que si a ustedes les interesa tener esto luego por escrito yo se los puedo enviar por email porque estos son un montón de detalles y detalles y detalles y ahora lo vemos rapidito creación del universo y la tierra luego creación del hombre y la mujer los vamos a ir a ver por separado el pecado como decíamos hoy el avance del pecado en el mundo Caín y Abel por supuesto vamos a ver los descendientes de Caín en muchas partes de la Biblia y en el Antiguo Testamento es casi casi como como una forma que hay hay dos o tres líneas una es buena y las otras son malas es como la genealogía ¿no? toman decisiones los hermanos los hermanos van tomando decisiones hay hermanos que toman una decisión y se van por un camino y hay un hermano que toma la decisión de seguir a Dios y va por otro camino y así vemos la historia de la humanidad como se va abriendo y si pudiéramos hacer un gráfico veríamos las decisiones que van tomando desde el Génesis cada familia cada integrante de cada familia y como de allí va saliendo toda una línea una línea de la humanidad y de allí van saliendo las naciones que existen hasta hoy de alguna manera por supuesto modificada después de muchísimos años pero vemos las líneas de los árabes de los de los que de los judíos etcétera bueno ya lo vamos a ir viendo es muy muy interesante porque además eso también nos ayuda con la cultura general para en lo que estamos viviendo y en las noticias que estamos escuchando cada día ¿no? bueno vamos al 6 yo no quiero entusiasmarme porque ya se nos fue el tiempo Seth y su descendencia la línea elegida como hablábamos recién Seth es uno de los hijos de Noé el mundo descarriado el diluvio Noé Seth sí creo que Seth era uno de los hijos de Noé Sem Sem es uno de los hijos de Noé bueno ya vamos a ver el diluvio porque no podía estar Seth antes el diluvio Noé repoblación de la tierra Babel uy Babel cuando tengamos que hablar de Babel van a ver que interesante que es eso pero que interesante que es la historia de Babel que es Babilonia y que es hoy Irak comienzo del pueblo judío Abraham Isaac Jacob y José ahí vamos a tener todos los temas que vamos a tratar en estas próximas clases del libro del Génesis parece aburrido pero vamos a tratar de darle un poquito de color para que estén entusiasmados de venir a la próxima en la próxima entonces comenzamos con los primeros los primeros temas que vimos hoy déjenme ver cuál va a ser creo que es directamente la creación del universo y la tierra el primero de los temas creación del universo y la tierra y ahí ya empezamos con Génesis 1-1 a partir de la próxima clase no falten nos vemos en la próxima clase chau Gracias por ver el video.